Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, los que me apoyáis siempre y los que llegáis aquí por primera vez. Yo soy Apolo Óscar, me presento. Gracias por apoyarme. Si te gusta esto, ya sabéis, dale like, comentar, compartir. Y bueno, les recuerdo un poco que este canal está dedicado a reaccionar y bueno, tengo un pocotón de reacciones, un montón, un mogollón, muchas. Si no habéis escuchado la reacción al disco de Autopoyética, lo dejo por aquí para que vais y escuchéis. Bueno, es una lista y luego también dejo por aquí en la descripción una opinión que hice sobre el disco de Autopoyética. Vamos a escuchar en este caso Amón Lafuerte con el tema Obra de Dios que salió no hace mucho, exactamente hace unos 10 días. Así que vamos allá. Amón Lafuerte con el tema Obra de Dios Están en este caso Amón Lafuerte con el tema Obra de Dios que salió no hace mucho, exactamente hace unos 10 días. Algo. Amón Lafuerte con el tema Obra de Dios que salió no hace mucho, exactamente hace unos 10 días. Mis tempestades jugando ajedrez, ya no temo envejecer. A veces lloro en la mañana, evita el drama. Y otra vez estoy llorando, pero esa vez estoy mejor Ya caminé, sello rosado, ya ya se cedé Y ahora voy a reinar en la oscuridad Me gusta, ¿verdad? Tengo los pelos de punta ahora mismo con este solo de trompita Exquisito Exquisito el solo ese Un sample, buen beat Y otra vez estoy llorando, pero esa vez estoy mejor Ya caminé, sello rosado, ya ya se cedé Y ahora voy a reinar en la oscuridad Me gusta En la oscuridad Me gusta Me recordó un poco a la reina, es la reina Definitivamente No, la oferta es una reina, ¿saben? O sea Me gustó, me recordó un poco a Metamorfosis No sé si recordáis en el tema de Autopoyética Me recordó un poco a Metamorfosis Ya iba a decir Automorfosis, Autopoyética Me recordó un poco a Metamorfosis del álbum de Autopoyética Un sample estilo rap Un estilo que, bueno, no estoy tan familiarizado Bueno, digamos, no soy tan fan Pero suena bien Me gusta Hay unas canciones, digamos que son buenas Hay buenas canciones al estilo trap Siempre y cuando sean así bien Ustedes saben, ¿no? Con esas letras de hoy en día Bien feas y horribles Me gustó esta Me hubiera gustado que tuviera la letra para Digamos, leerla, entenderla un poco mejor Me debió haber puesto la letra en la otra pantalla Al principio comienza en francés Hablando francés y suavecito Como murmurando Y bueno A ver, leo aquí un poco la letra Mirada perdida Boca desafiante Deseo lactante En el sexo casual Como siempre Nuestra moa aquí Bueno, dice Siempre estaba sola de negro elegante Un velo brillante de fragilidad Me gusta Lo que pude entender la letra Me gusta bastante Me gustó Me gustó la frase esa que decía En mis tempestades jugando ajedrez Ya no temo envejecer A veces llora en la mañana Adicta al drama Sabemos que nuestra mon simplemente es una diva Una reina Y va cautivando No importa el género Ya lo hablamos en autopoyética No importa el género musical que venga Mon la fuerte simplemente nos dice Puedo con este género y todo Y bueno, lo hago hasta mejor Digamos Pero me encantó Obra de Dios Me encantó bastante La letra un poco ahí Sentimental Un poco sad Con este sample Con este beat No sé quién se lo habrá hecho A ver si A ver si leo un poco aquí De quién Ah, mira Aquí tienen la letra Pero no nos dice No nos dice Si la escribió ella Puede ser que sí Quién se la remasterizó No lo sabré Pero bueno Me gustó bastante Entretenida Un poco de drama El vídeo tiene sus cosas Tiene sus 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 Temitas ahí Me pareció un poco metamorfosis Con las Distursiones que le dio un poco ahí Al Del tema Pero me gustó bastante La verdad Vamos a seguir escuchando Mon la fuerte Porque De haber escuchado Completo Solamente conozco El disco No les voy a mentir El disco de autopoyética Pero voy a encargarme De que si ustedes Me dejáis aquí Otro álbum Lo escuchamos completo Lo analizamos Esa es la idea Escucharlo Analizarlo Y Comentar Qué le parece Qué le pareció Esta canción Le gustó bastante No le gustó Le gustó más Otras Cuál es su favorita De Mon la fuerte Si no la he reaccionado Dejármela en los comentarios Que la reaccione en breve Y pues nada Estar muy atentos Si no vieron el análisis O la opinión El review La crítica Que le hice A autopoyética Ya sabéis En la descripción Podéis conseguirlo Y verlo Así apoyarme Y bueno Seguimos sacando contenido Bienvenidos